La Escuela Municipal de Música y Danza de Ginés, dependiente de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, ha dado a conocer en estos días su oferta formativa para el nuevo curso 2014-2015. Este año se cuenta con 17 especialidades instrumentales y otras cuatro de danza, lo que convierte a la escuela que está homologada por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en una de las ofertas educativas musicales más importantes del aljarafe. Las especialidades ofertadas van desde el piano hasta la guitarra, pasando por el clarinete o el violín, entre otras muchas. Este año como novedad se incorporan los cursos de danza flamenca terapéutica y percusión de mano que se unen a los ya existentes, como tamboril, guitarra flamenca, canto, música de cámara, cajón flamenco, educación auditiva, orquesta de flautas o copla, entre otros. La escuela contará un año más con varias especialidades de rock, entre las que se encuentran guitarra eléctrica, bajo y batería. Para los pequeños de entre 4 y 8 años, la Escuela de Música de Ginés cuenta con un ciclo denominado Música y Movimiento, que incluye dos cursos académicos, uno dedicado a la iniciación y otro denominado preparatorio, en los que se ponen las bases de una formación musical posterior más profunda. El proceso de matriculación comenzará el 1 de septiembre en la propia Escuela de Música, en horario de 10 y media a 14 horas. A partir del día 8, las inscripciones se realizarán en la Casa de la Cultura El Tronío de 9 de la mañana a 8 y media de la tarde, ininterrumpidamente. Un año más, el Ayuntamiento concederá 10 becas para estudios musicales, plan acceso, entre aquellos aspirantes que reúnan los requisitos establecidos. Toda la información y las tasas de la Escuela Municipal de Música y Danza de Ginés están ya disponibles en la página web municipal en www.ayuntamientodegines.es, así como en la página de la propia escuela, www.emdg.es.